Este es mi circuito de chico, lo que hice fue coger piedras y pegarlas aquí, lo pinté, cogí un poco de hierba, la pegarla aquí, y fui ayudando a mi padre a darle los ladrillos y a pegarlos, y puse los panes por abajo, y hice una aguja para que subieran por aquí y no se dieran, que se dieran a la boca. De manera, una más alargada y otra menos. Luego compré estropajo, goma de la repulcuridad, piedras, lágrimas y piedras de colores. Lo primero que hice fue meter los cables con el interruptor y pegarlo a una fila de 9 voltios. Después, en curso de la recuperación, compré móviles, separe los campos enicios con una eva de purpuridad, y luego con un rollo de cero, pues hice una fuente. Esperamos que usted. Este es nuestro circuito eléctrico, este es el mío, el es luminoso. Este es mi circuito eléctrico, yo monté el infócter, puse aquí el motor, encima de dice. ¡A ver, que cojo mis herramientas! Yo me lo llamo así, hola, todo plano. Son fallos técnicos, solo que yo... ¡Un pequeño fallo técnico! ¡Aplausos!